No, a quien le cambié, no, a quien le cambié Lo vi todo Nooooo Como le cambió la vida a su propia copia No, pero te quedé perfecto, loco No, si fue perfecto la copia Nooooo Oye, chúbalo Neo, chúbalo No vi laos, no vi laos, no vi laos Ok